¡Suscríbete al canal! ¡No me van a tocar otros juegos! ¡No la quiero echar a perder tirando con una niña que no tiene idea de lo que está haciendo! Tú y yo somos un equipo, güera. ¡Ya, Braulio! Yo jamás haría nada que te hiciera daño. Cancelaron el entrenamiento, hija. ¿Cómo? Dice que Braulio hizo cosas que no debía haber hecho. Tú conoces a Braulio mejor que nadie. Ve y explícale la clase de hombre que es y todo lo que ha hecho por ti. Yo no soy eso que están diciendo. No, dime que tú sabes eso. Braulio, tú eres el mejor hombre que yo he conocido en mi vida. Nada de lo que está diciendo mi mamá es cierto. Estamos tan cerca, hija. ¿Estás segura de que de verdad pasó algo? Yo estoy segura de que mi hija no es la misma. Bueno, es que nuestra vida no es normal. Sí, pero tiene que haber límites. Y nadie, por más chingón que sea, tiene derecho a cruzarlos. Lo único que puedo darle a cambio es la verdad. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.